Música Mi nombre es Pepe Mi nombre es Pablo Escobar Soy Carlos Castro Yo soy la policia Las noticias muchas importantes Nosotros hemos visto mexicanos volando sobre el muro de Trump Aquí al Asina ¿Estoy listo? ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡La frontera! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Este video muestra como hermanos ingeniosos Han utilizado cojetes para cruzar la frontera Hemos tomado mucho dinero cruzar el muro de Trump Tenían corrido de la policia Y habían usado medidas drásticas para ocultar La policia ha capturado uno de los hermanos antes Hoy ¿Qué te dio la idea de cruzar la frontera con cojetes? Tuvimos que escapar a América ¿Por qué el cartón nos ha estado siguiendo por ambos? ¿Dónde está tu hermana ahora? Probablemente ha estado llorando por mí ¡Oh Dios mío! ¡He perdido mi hermano! ¿Dónde ha estado tu hermano? ¡Mi hermano me salvará! ¡Mi hermano! El hermano todavía está en libertad Y ha estado tratando de salvar a su hermano caído Llamé a este número si tiene alguna información Una recompensa de un millón de pesos si ha sido capturado Hola, hemos vuelto La migra ha capturado uno suspecto Pero no la otra Llamen la policia si ustedes ven esto hambre Es todo por hoy Soy Carlos Castro y adiós Alex 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 Stop being dumb I'm good Now you try Travis That hurt so much I puffed it in the face Travis, what did you do there? Oh man Backflip It went kind of wrong We should probably get back to work ¡Some Palomasó! Come And Tofu Can He Re humor